... pasando por ustedes y por supuesto ya van a andar por acá también en el área del boulevard para tratar de tocar corazones. Felicidades y gracias a los chicos luchadores locales del Club Azclán Lucha Libre Guaymas. Gracias a todos y en unos momentos más avanzamos ya con este pronunciamiento del Día Internacional de la Juventud que está promoviendo la diputada federal, la maestra Sándoruz, nos vamos concre con la presentación de chicos talentosos de Guaymas como Jessy, B.M., B.M., Bars the Run, Mimrock, B.L.P., Guaymas, Black Soul, Lima Loca y por supuesto los chicos de Full Family. Un momento más y cuando nos diga el maestro César Medina ya vamos a estar listos para aventarnos con el primer palomazo. Ahí estamos pendientes contigo mi querido César para arrancar con todo esto. En unos momentos empezamos, no olvides suscribirte a los canales de Rochon Vlog. Estamos en el evento del Día Internacional de la Juventud. Bueno, aquí vamos a empezar ahorita un rato más. Bueno, soy Jesús Rocha para cuatro canales de aquí de la ciudad de Guaymas. Estamos en la calle 20. Bienvenidos a otro videoblog más para mi canal. Bueno, continuamos. ¡Suscríbete! Me muevió aquella cámara A mi toque para acá yo Sí, ya estoy viendo Sí, ya sé, está tan fuerte el aire Sí, ya está Sí, ya está Sí, fuerte el aire y la tierra Sí, ya está Seguimos con segunda llamada Y pendiente de ti querido César Sí Pendiente de ti con el primer intervención musical Ahí estamos pendiente de ti querido César Muchas gracias César, Medina y con toda la programación musical De esta bonita tarde donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Juventud por parte de la maestra Santa Luz Navarro Concle, iniciando de esta forma su programa Transformación Joven. Buenas tardes. Seis y media PM, seis y media PM. Empezamos. Yo, 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 yo. Buenas tardes. ¿Cómo van a todos? Sí, 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 bueno, sí, sí, bueno. Buenas tardes, no hay más. ¿Cómo andamos? Con toda la fe, con todas las ganas de ayudar a Rigo, ¿verdad? es un gusto para nosotros poder estar aquí acompañándonos esta tarde y dice una disculpa la demora para dar el inicio a este bonito evento ok ok con muchas ganas con todo el corazón andamos por aquí apoyando a este pequeñito arriba al mismo tiempo con todo el flow y con toda la banda de los bikers de aquí de Guaymas un saludo para los que están ahí en sus motos saludo para los parientes drugs de palme saludón para esos carnales que andan aquí dando la vuelta apoyando a Rigo y eso se llama esto es ya ya llémalos a todos bien No eres tan, ni jamás lo serás. Hay que seguir para adelante, como cada interrante. No es en lo que tienes, no hay más que aparte. Es por tu vida y cosas más importantes. En el soy mal, aprendí a librarme. Quémalos a todos. 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 Pero por mí no podrás. Sigue peleando, como me tienes tu mar. Fue pa' todo, folks. Este es el plan. Culpa, mi elefanto. Bienvenidos a mi house. Quisiera que me lo pesara, pero le daño el plan. Así que mi ADN no quiere más. La gente lo que pida y somos aquí además. Yo aquí único enemigo, la frase nunca podrás. Yo no me preocupo, porque te vas a tomar. Quémalos a todos. 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 Pero por mí no podrás. Quémalos a todos. Quémalos a todos. Pero quémalos a todos. Pero quémalos a todos. Quémalos a todos. Pero por mí no podrás. ¡Piénsate! ¡Sí, Marcel! ¡Sí, Marcel! ¡Sí, Marcel! ¡Sí, Marcel! ¡Sí, Marcel! ¡Vale, Marcel! ¡Me importa que nos voy a necesitar! ¡Sí! Pero no he dichado, recibo batallando, soy Mimi Amaranta. No lo he nerves ¿verdad? En este ejerc취ado, somos de controlar. ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Cero, en el control, en el coche, en el cuerpo, en mi corazón ¡Yeah! Ok, ok, ok Antes de seguir con la siguiente rola Tengo que decir que estamos muy agradecidos por estar aquí Con toda la banda, apoyando a Rigo, con toda la banda Biker ¡Que nos escuchan! ¡Un grito de la banda Biker! ¡Yeah! ¡Yeah! Y un grito de guaymas también, ¿por qué no? Bueno, nosotros somos Full Family Un servidor, Beto Vendetta De este lado, en las vocales, está Bless ¡La única! El Rey Cervantes, nuestro Jesus en la batería ¡Bragley Medina en el bajo! ¡El lado 60 de la banda! ¡Y el master icono del rock aquí por ahí más! ¡Tes Medina! ¡Y esto es! Ok, este es un tributo a una banda de rap de Ciudad Abregón, Sonora Esto es, que mis padres no se queden No se cambien de río No se cambien de río ¡Dice! ¡Y esto es un tributo a una banda de rap de Ciudad Abregón, Sonora Y esto es un tributo a una banda de rap de Ciudad Abregón, Sonora La ruta, se le acero por el infierno ¡Caramba o cruz! ¡Lo único que quiero es que les pales nos entere! ¡Ni deje! ¡Ni me acluce y nos enrede! ¡Soy un alma pura y blanca! ¡En la casa de mis padres! ¡Eso es un cuerpo de luz sucio dentro de estas calles! ¡Drogas, violencia y alcohol! ¡En mi plato favorito no supongo de mi nación! ¡Hasta, hambre, cabrón! ¡Y mi madre! Inventa a sus amigas, me encuentro como un rejeño a seguir Y yo robándole a personas para alimentarme y no se puede cargarme aquí Solo como yo dije que mi padre me perdone Muy bien, vete la mal y nunca me abandone Porque soy el hijo de un hijo y espero que se mueren hasta que ganó el cuello Perdóname mamá, perdóname papá Pero tenía que un sol y no lo puse a aceptar La leyenda del mal camino Era una porquería, convertí yo en mi destino No hice deshacerme de mis vicios No hice deshacerme de mis vicios No es difícil de controlar Toda fue a raza, la vida No hice deshacerme de mi No hice deshacerme de mi No hice deshacerme de mi No me queríaując, de este deshacerme A mi chico, a mi chico, a mi chico Me nominó, seguir midiendo drogas que mi hijo no me bajó y nadie me voló, pasando un reino yo, buscando algún momento para pedir el perdón, pero ahora me ve más que agotable, mi hijo no está muy grande, de mí está mi padre, yo no quiero despertar, yo no quiero practicar, es que esta es mi realidad, vuelvo a aparecer en las puertas del cementerio, pero solo esta vez lo hizo yo, un hombre de medio entierro, un hombre de cerrar en la mano de mi madre, en una forma chingada, en la mano de mi madre, como quisiera poder levantarme, pedirle perdón, y a su rollo niña,� pero mía me abuela, de mi amor, se me da un sereniente, si mi padre se consumo, soy la miedo, mi alma se pierde, antes cuando iba, yo hago misterio, cio suyo, ve trado, y ahora que estoy muerto, quiero despertar en paz, wey, quiero despertar en paz, ven , quiero despertar en paz, que mi gosh TRU crochet, que mi Florida se muere, no, no improving lo mismo, bueno, yo no sé, no controlan en la famiga invadir la tulona, Muchas gracias. ¿Dónde es el que vivimos? Algo duro, ¿no? Algo crítico. Esto es muy especial para ti, yo creo, ¿no? Melody. Y dice. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Toda la gente, todos somos barrio. Ok. Voy a dreñar un poco. Alright. Ok. Vamos a cambiar un poco el ritmo. Esta rola va dedicada para mis hermanos, los mejores luchadores de la costa del Pacífico. Una rata de sangre poder. ¡Y tú! Dice... ¡Los ochis demás! ¡Con esta nos despedimos, Pepe! ¡Los otros juegos! ¡Full family! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por ver el video! Gracias.